Dove Day es la iniciativa global de responsabilidad social de Dove Master Brand, diseñada para brindarles la oportunidad a miles de colaboradores de Unilever de impactar a niños y niñas con educación básica sobre autoestima y promoverla en ellos. Es por eso que llegó a Nicaragua el 7 de octubre con el objetivo de educar a 150 niños y niñas de la Escuela San Martín de Porres, ubicada en Ciudad Sandino. Es un proyecto que como Unilever global se ha marcado de llegar a aproximadamente impactar como un poco más de 20 millones de jóvenes, niñas y niños, para cambiar lo que es la percepción de la belleza. Este es el segundo año que realizamos el Dove Day aquí en San Martín de Porres, sin embargo es el tercer año que realizamos el Dove Day acá en Nicaragua porque la idea es básicamente que cambiemos de colegio año con año para poder impactar un poco más a niños que no han recibido este taller. Esta iniciativa se ha llevado a cabo en más de 20 países de Europa y América del Norte. En América Latina se han realizado en 14 países en los cuales se han involucrado a más de 1.500 empleados en los últimos años. La temática es enfocado en tener claro cuál es la belleza real, por qué deberían de sentirse ellos contentos con quiénes son, cómo se sienten, cómo son físicamente y que además esa autoestima que tengan le genere la confianza necesaria para que puedan desarrollar su potencial al máximo. Dove Day Nicaragua se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Niña, declarado por la UNICEF. Los estudiantes estuvieron involucrados en diversos talleres y actividades co-creados por un grupo de expertos en educación básica sobre autoestima, con los cuales se quiere lograr un aumento en la autoconfianza de todos los niños y las niñas del colegio. ¿De qué manera te está ayudando este taller que están impartiendo los de DOP, llamado Dove Day? Pues me han compartido muchas cosas porque mi autoestima lo voy a ir subiendo poco a poco más con las capacitaciones que hemos tomado poco a poco. Es muy buena, ya que nos han recomendado hacer mejores, mejorar nuestra autoestima, conocer más sobre nosotros y sobre los demás, cómo se sienten y todo sobre sus sentimientos. UNILEVER a través de su plan de vida saludable llevó a cabo este tipo de acciones que buscan mejorar el bienestar de las personas en las regiones donde se trabaja. Asimismo, busca contribuir a un futuro mejor para todos, encabezando el desarrollo y comercialización de productos más sostenibles y la generación de oportunidades en toda la cadena de valor. De esta manera, UNILEVER Nicaragua se une a esta gran iniciativa para aportar su granito de arena y lograr así que esta actividad global logre la cifra de impactos proyectados para el próximo año. Con imágenes de Cristian Pérez, Cornelia Suárez. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.